Bueno, desayuno del hotel para empezar el día. Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, estoy saliendo. Voy para los outlets. O sea, primero quiero ir al Mall at Millennia, que está un poco más lejos. Y después, si me queda tiempo, que yo espero que sí, ir para los outlets, que están más como cerca de acá, de donde me estoy quedando en el hotel. Bueno, primero quiero ir al Mall at Millennia, porque como que hay algunas barcas que quiero ver ahí, ya sé que no es outlet, pero quiero ir ahí primero, y después sí, tengo ganas de pasar por los outlets. Por ahora no llueve, pero me traigo todo porque sé que puede llegar a llover. Ayer llovió a la noche un montón. Voy a ver si voy caminando o voy en bus, todavía no lo sé. Pero bueno, les voy a ir mostrando. No sé si fue buena idea esto de salir a caminar, porque hace un calor. Y además, es como que todas las... hay unas calles que están cerradas. Si no, plan B, llego hasta los outlets, que están más cerca. Me parece que no voy a poder llegar caminando al Mall at Millennia. Y si no hay un bus que me deja, que también sería una opción esa. Traje cambio. Igual hay muchas cosas que están cerradas, no sé si porque es domingo. Traje cambio por sí solo efectivo. El bus es una opción. Igual volver, creo que me tengo que volver en Uber. Porque... Pero bueno, la idea es por lo menos no pagar el Uber de ida, digamos. Pero está todo cerrado. Aquí aparece como un shopping fantasma. No sé si es porque es domingo o porque... No sé, está todo como abandonado. Pero bueno, ahora estoy yendo para el International Drive. Hay un helicóptero encima que está dando vueltas ahí. Estoy yendo para el International Drive, que es como una calle así principal. Y por eso se puede caminar mejor. Y esa me saca de... O sea, justo como a los outlets. Bueno, ya llegué a los outlets. No, no estuvo tan mal. Hace mucho calor. Me fui metiendo en algunas tiendas como para... Que me dé un poco el aire. O sea, entré en un Nike. O sea, todo el camino igual está lleno de tiendas. Entré en un Nike, entré en un Ulta. Pero no me gustó nada. Como que... Ah, también entré en un Tommy. Pero nada que me llamara la atención. Así que... Ya que estoy acá y están los outlets acá. Voy a entrar a ver qué hay. Y después veo si tengo tiempo. Igual es temprano, son las once y media. Pero bueno, no sé si lloverá. Pero bueno, ya que estoy acá. Voy a dar una vuelta por los outlets. Así que... Vamos a ver qué hay. Bueno, les muestro lo que había en Victoria's Secret en el sale. Estas cajas ahí podías encontrar de todo. Había mucho de beauty. Yo me elegí un exfoliante. Porque son cosas pesadas. Que ocupan mucho lugar en la valija. Entonces, la verdad me hubiera llevado muchas más cosas. Porque había mucha variedad. Y los precios estaban muy buenos. Pero bueno. De beauty me elegí nada más que una cosa. Después me llevé bastante ropa interior. Y algunas prendas así como más de deporte. Pero nada. Había de todo. Había mucha variedad. Y muy buenos precios. Estaba todo como bastante bien ordenado por talle. Vine a comer al patio de comidas. Y me pedí este sushi. Que la verdad... Tiene pinta. O sea, muy rico. Y me pedí una coca. Porque no había comido nada. Bueno, cerró todo ya. Estas son las cosas que yo compré. Así que voy a ver cómo organizo todo esto. Por ejemplo, la caja la tiro. Y nada. Estuve poniendo todo en esta bolsa. Bueno. Fui al 7-Eleven. Porque no tenía nada para comer. Así que me compré una coca. Y me compré esto. Que yo no sé si estará bueno o no. Son como... No sabía qué comprarme. Y esto estaba caliente. Son como unos taquitos. Pero en roll. Así, miren. Para que tengan idea de precios. Estos me salieron... Creo que 5 los 3. Creo. Y la coca algo de 3. Bueno, gasté 8 dólares en total. Bueno. Les muestro lo siguiente. Porque también les voy a mostrar las cosas negativas. O sea, el piso está todo mojado. O sea, y miren esto. O sea... Es como que hay goteras. No sé. O sea... No sé. Es rarísimo. Porque ayer también llovió. Y es como que cayó agua. Pero no tanta. Pero ahora no para de caer agua. O sea... Pero ya está. Son las 12 de la noche. No voy a ir a pedir que me cambien de habitación. Ya mañana me voy. Ya está. Pero la verdad que... O sea... Es como insólito. O sea, miren. Ahí en la silla. Tipo la cantidad de agua. Miren la cantidad de agua que hay en el piso. O sea... En el sillón. Miren. Acá se puede ver bien. Está todo mojado. O sea, todo mojado. No sé. Yo no sé más como que... Qué tapar. Porque aparte caen por cualquier lado. Ni siquiera es que caen por un lugar que decís... Bueno, ok. Caen acá. No sé. O sea... Ahora voy a cargar el teléfono y lo voy a tapar. Porque digo... Ya veo que me caen también arriba del teléfono. No sé. Es rarísimo. Es como que... No sé. O sea... Es como que siento que está inhabitable esta habitación. Ahora ya está. Mañana me voy. Listo. Yo aparte hoy no estuve en todo el día. O sea, estuve temprano. Temprano no pasaba nada. Si no lo hubiera pedido temprano, obvio que me cambiaran la habitación. Ayer... A ver. Sí sentí que estaba húmedo. Pero no tanto como hoy. O sea... Hoy es como ya... Es como que está... Es todo agua en la habitación. O sea... Es... Ahí están las muestras. O sea... Miren. Acá también cae agua. O sea, está todo mojado. No sé. O sea, tuve que correr algunas cosas de ropa porque estaba todo mojado. Y aparte, miren lo que es el piso. O sea, se puede ver que está todo mojado. O sea... No sé. Pero bueno. Ahora ya hasta ahora me voy a dormir y listo. Pero... Bastante mal el tema del hotel. Bueno. Estoy yendo a desayunar. Chicas, ayer no saben lo que fue. O sea, casi que... O sea, dormí muy mal. Porque de verdad no paraba el tema de las filtraciones en la habitación. O sea... Pero lo raro es que la noche anterior no. O sea... Sí cayó una que otra gota. Y yo dije, bueno. Ya fue. Pero ayer se directamente... O sea, no paraban las filtraciones. O sea... Después obviamente... Voy a hacer una nota al hotel y todo. Porque la verdad o sea, es inevitable la habitación así. Pero dormí re mal. Que me escuchaba las gotas. Que me caían algunas gotas. O sea, un desastre. Pero total. Así que... No, voy a ir ahora a desayunar. Bueno, esta es la máquina para hacer los pancakes. Así que... Voy a hacerme una. Bueno. Me hice un waffle ahí en la máquina. Me agarré unas frutas. Y un café. Así que no. Voy a desayunar esto. Estos waffles... A ver. No es sano, obviamente. Pero como que los tienen la mayoría acá de los hoteles. Y... Para mí están buenos. Bueno. Ya armé las cosas todas así nomás. Igual. Y voy saliendo. Hoy creo que vamos a Volcano. Yo no sé qué ponerme. O sea, no traje ropa para ir a Volcano. Así que nada. Puse esta remera. Igual la malla no la tengo puesta. Esta pollera con la calcita abajo. Y bueno, J sí traje. Eso me acordé. Pero como que no me traje un vestido. Algo como... No sé. Es de agua. Así que... Bueno, no sé. Voy así. Y ahora veo así. No me cambio. Estoy entrando a Volcano Bay. Desde la entrada del cabana. O sea que es como una entrada a Parroté. Así que todavía no pasé la entrada. Pero este es como todo el camino. Ya pasamos como... Ya pasamos como... El control de seguridad. Bueno, esta es como la playa. Y está el volcán ahí. Y esos son los... Es un alfágeno. Ah, mira. Bueno, esta es la situación. Nada, tengo que llover. Y ya no para de llover. Son casi las 3 de la tarde. Arriba, vosotros hicimos 4 cosas. Y yo se largó a llover mal. O sea, me súper mojé. Lo que pasa que dejé el teléfono. O sea, lo dejé en el locker. porque no tengo el portatelefono ese como para ponerlo en el agua y la verdad que estaban 37 dólares y comprar uno cuando sabía que al toque ya no se íbamos a ir y que no tiene sentido así que nada dejé el teléfono entonces no grabé pero bueno ya me voy porque la verdad no va a parar y ya están todas las tracciones cerradas o sea no se puede subir a nada así que ya voy saliendo antes de irme este es el tapu-tapu que con esto es como que te marca la espera de las atracciones como en fila virtual al entrar al parque no tiene costo adicional lo puedes sumarje ir todo y como que te va avisando cuando es tu tiempo para meterte en la atracción o te validas antes de entrar en la atracción lo usé una vez me había puesto en fila para entrar en una atracción pero no puedo entrar porque está lloviendo y está todo cerrado así que me voy acá está la salida esto es lo que tienen los parques de agua y volvemos porque está mojada me compré esto es un pumping es este porque no comí nada desde el desayuno así que nada tengo mucha hambre ya bueno recién me dan la habitación del hotel para llover bueno ya que llegué vamos a aprovechar les voy a hacer un room tour ya que está todo así impecable esta creo que es bueno no es la habitación más chica o sea es como una de las más grandes creo porque tiene dos camas y acá este sillón entran dos personas porque se hace cama ok vamos a empezar tiene como una cocina acá hay para hacer café esto no sabía miren bien acá para hacer estas que son básicas que acá muchos ustedes eeuu te dan que es como que pones esto acá adentro y te hace un café no es el mejor café pero sirve acá heladera bueno si te quieres comprar cosas no está tan mal acá no no hay nada listo bueno acá siempre obviamente la tele prendida con universal yo creo que en disney vas a encontrar la tele prendida con cosas de los parques de disney bueno seguimos tenemos acá las dos camas yo comparto habitación con otra chica así que todavía no está por eso yo aprovecho y les muestro todo la habitación está buena vamos al baño gasto y yo tomo jadas y ya estaban van a ver todos los días así creo el baño el baño está bueno ducha mucho mejor que el hotel que yo estaba lo que les mostré ayer que fue una depresión está bueno ahí les muestro mejor la ducha y eso está limpio yo no sé bien cuánto está la tarifa de este hotel después les digo bien bueno obviamente depende de las fechas pero para que tengan una idea de la tarifa tele prendida también con cosas de universal así quedas bien manija para ir a los parques salvo que llueva que más hay acá como un closet como un closet si quieres guardar algunas cositas y nada más bueno estoy toda mojada no sé qué hacer no para de llover o sea y aparte el tema es que o sea como quizás si vas a un parque un día así de lluvia no puedes hacer nada porque cierran todos los juegos que son el aire libre o sea la mayoría o sea yo en volcán no pudimos hacer casi nada o sea lo bueno es que no había gente entonces nada en una hora hicimos cuatro atracciones estoy toda mojada y eso que me bañé y me cambié en volcano a otro dato que les paso ya que estoy acá hablando del tema lluvia y del tema parques de agua en los parques de agua te puedes bañar tanto en volcano como en blizzard beach yo la verdad que lo que recomiendo es salir todo mojado si quieres ir al hotel y eso está todo bien pero las duchas están buenísimas o sea son súper limpias las de blizzard beach cuando cuando fui eran súper limpias estaban buenísimas así que yo les recomiendo llevarse las cosas para bañarse cambiar si ya salís y si te querés te puedes ir a otro lado en vez de irte al hotel o sea yo la verdad que lo recomiendo y como yo no tenía la experiencia de blizzard beach dije volcán debe ser igual y la verdad que igual además bueno no sé hoy justo era un día de lluvia pero están todas libres las duchas o sea quizás hay días de más gente que por ahí tenés que esperar y eso ya así quizás es medio una fiaca pero la verdad que o sea nada como que en ese sentido súper fácil yo es como que dije no me voy a venir mojadas todavía no sé si está la habitación entonces no quería venirme hasta acá con la malla puesta o sea dije no ya está me baño acá tranquila me todo mi tiempo me bañé lo que pasa es que no me sé que el pelo pero bueno todo el pelo o sea quería ir un ross y encima perdí el paraguas o sea creo que me vi en otro hotel tengo el piloto pero vieron con el piloto cuando llueve así te remojas porque hay un ross acá cerca y yo bueno voy al ross así me veo difícil no sé ahora veo o sea porque son las 4 de la tarde y a las 7 y media tenemos una cena entonces tampoco tengo mucho tiempo como para decir bueno me voy a no sé ya está si no me quedo acá qué sé yo no sé pero bueno no sé es como que lo que tiene creo que orlando en sí que es una ciudad que si bien llueve mucho como que yo siento que no está tan preparada para la lluvia por ejemplo el hotel este es todo al aire libre casi o sea de hecho para salir de la recepción hasta las habitaciones tenés que pasar por una parte que no está techada y tipo acá cuando llueve llueve fuerte no es que caen dos botas o sea sobre todo esta época es época de lluvias yo soy una época que a ver está buenísimo venir porque está todo lo de halloween en ese tiempo están las fiestas está bueno pero el tema de las lluvias a mí ya me pasó una vez que vine que me pasó igual y la verdad terminé haciendo todas las cosas a la mitad fui a universal studios y a island of adventure y me tuve que creo que a las 6 de la tarde del parque pónganle que cerraba a las 9 y a las 6 de la tarde empezó a llover de una manera que no te podías o sea ni mover más o menos y además esto que cerraba todas las atracciones que están afuera cuando hay tormenta cierran entonces es como que no tendríamos nada para hacer y nos tuvimos que ir antes o sea y la verdad es cuando pagas un ticket más un lugar al que uno va por lo menos yo no vengo todo el tiempo por ahí si venís todo el tiempo si sos de acá o si tenés anual paz o algo de esos como que bueno venís un rato te vas a otro lado y demás pero uno que viene para la entrada del parque y quiere estar todo el día en el parque la verdad es que o sea es como que no sé uno quiere disfrutar el día o por lo menos a mí me gusta aprovechar el parque como el día completo entonces esta época que es época de lluvias yo para mí es como que no es tan aconsejable por este tema por el tema de que nada un día si de verdad no puedes hacer nada bueno yo no para el ross y encima me di una vuelta rara o sea porque me google maps claro como no detecta el hotel o sea las calles del hotel me mando por cualquier lado o sea como que me hizo dar una vuelta al hotel sin sentido lo único bueno que la chica que comparte el cuarto conmigo o sea abro la puerta para salir porque bueno ya está listo me voy tipo me había dejado de llover un poco y voy a estar igual ahora la puerta estaba fuera y me presto paraguas o sea eso fue muy bueno quiero ir al ross porque para mañana hay que vestirse tipo con una remera de los minions que yo no tenía y dije me compro acá todavía no conseguí igual acá en el shop del hotel venden una así que no consigo otra cosa listo me compro eso y me olvidé de traer como algo negro para abajo o sea porque había que ir con algo de lleno algo negro y armé tan rápido la valija que me olvidé y sólo tengo tipo la apoyera que tengo puesta ahora que es tipo azul pasa que es muy corta igual la uso con una calza abajo pero bueno nada o sea de última si no consigo nada me pongo estas sé que tengo la biker también pero ya está sucio pero si no consigo nada me pongo esta pero querían se conseguía tipo algún sorbesín o algún algo negro una biker negra otra o algo como que traje muy pocas cosas y encima otra cosa que me pasó me hice un pedido en doles que el que no es la primera vez que me pasa o sea siempre que veo un pedido en doles que se atrasa un montón y como sé que se atrasa un montón o sea lo hice con anticipación el pedido o sea yo lo hice cosa al 2 de septiembre lo hice pueden creer que recién ayer lo enviaron una semana para enviar el pedido y claro ahora no parece que llega el viernes y yo el viernes ya no voy a estar en este hotel o sea tu un problema hoy o cuando te compras algo y voy en vez de ser tipo una experiencia satisfactoria tipo te termina generando tipo un problema así que no sé qué voy a hacer o sea aparte acá como que todo las cosas son cerca pero todo es medio tras mano entonces es como que nada o sea creo que voy a poner tipo que no me lo envíen al hotel que se lo queden en tipo en la oficina postal y lo tendré que ir a buscar a la oficina postal tipo no seguiré con una valija con una bolsa grande cosa de no venir con la caja porque tipo la caja es re incómoda en una fiaca hoy cuando me pasa eso aparte lo hice con tiempo el pedido por eso o sea para decir bueno o sea tengo tiempo y aparte dije de sobra tengo tiempo y yo también contaba con esa ropa para usar estos días porque me había pedido unos vestidos no sé que por ejemplo hoy que tenemos esa escena no sé que yo dije me pongo algo del pedido se vieron cuando decís de las cosas que pedí que me pongo algo de eso y no tengo nada así que por eso quería el rosa ahora bueno para un poco de llorar ahora ya está horrible de hecho refrescó no está lindo para nada vamos a ver cómo está mañana yo lo que no sé o sea hoy día me quedé unos días libres antes de irme no sé si voy a hacer parques o no pero la verdad es que voy a esperar hasta último momento por el tema del clima o sea porque ahí ya tengo que pagar los tickets y la verdad que pagar los tickets y el clima va a estar así siento que no tiene sentido entonces voy a esperar un poco más o sea porque la verdad es que anuncian lluvia todos los días pero por ejemplo no sé ayer empezó a llover a las 7 de la tarde entonces fue como que dentro de todo el día la verdad que lo aprovechó yo estuve todos los días todo el día en los outlets y la verdad es que el día o sea como que lo pude aprovechar pero por ejemplo hoy hoy fue un día para nada o sea de verdad o sea hoy empezó a llover a la una y no para o sea es como desde la una que está así recién ahora desde la una para un poco y son las casi las 5 de la tarde o sea todavía está soñando y está re nublado y eso es como que quiero esperar un poco antes de hacer planes para ver cómo va a estar el tiempo y eso es como que me dijeron no me gusta la verdad que haya detectado todo el día ese es como que la gente que tiene que irse a la noche tantana en el día de la noche aún así de no me dicen no me encanta la noche en el día para ahi con ellos y creo que ya la gente no me dice como verdad ¡Gracias! fuimos a la cena y volvimos, o sea, no llovió, así que nada, por lo menos estuvo lindo. Bueno, espero que les haya gustado el video, denle like si les gustó, comenten, les dejo por acá mi Instagram, que se agraba Rocío Seco, les dejo mi otro Instagram, si no están suscriptos, no se meten a suscribirse al canal, abajo tienen un botón que dice suscribirme, se suscriben, es gratis, se van a entrar de todos los videos que subo y a mí también me apoyan un montón. Espero que les haya gustado el video, espero que se hayan divertido y nos vemos en el próximo video. Chao.